Hola, hola amigos del Farandí, bienvenidos una vez más, mi nombre es Víctor González y el día de hoy tengo música nacional, arpa, bueno, aquí solo tenemos cuatro, pero Arpa 4 en Maraca con Carmelo del Pelón Flores, bienvenido al Farandí Bueno, muchísimas gracias Víctor, para mí es un placentero estar aquí compartiendo con ustedes estar aquí en el Farandí, dándoles ese abrazo fraternal, venezolanista, de Loro Sanidad desde mi pueblo de Loro, enclavado en las barrancas del río Arauca, con mucha humildad y cariño para todos ustedes Es inevitable no empezar esta entrevista, quizás se lo han preguntado muchas veces, pero ¿por qué le dicen el pelón? Bueno, no, lo que pasa es que yo tuve pelón bastante tiempo, tuve nueve años pelón, pero era porque me cortaba el pelo pues día por medio cuando se podía comprar oferta barba, entonces me cortaba el pelo así día por medio y me tocó grabar unos trabajos discográficos y no me dejé crecer el pelo, me tomé las fotos así y bueno, el productor me buscó ese nombre, el pelón flores y gracias a Dios Todopoderoso caló y bueno, ahora la gente me dice el pelón flores ¿Has servido entonces ese nombre? Era de Carmelo, ahora ya no me dicen Carmelo sino el pelón flores Cuando lo presenté habló con bastante orgullo del Orsa, del pueblo de donde es, ¿qué se siente para usted ser el Orsano? Eso es lo más grande que puede haber en la vida, yo te invito y los invito a ustedes que nos visiten al Orsa el 19 de marzo o fuera de la fiesta, nosotros allá con mucha humildad los atendemos, les abrimos los brazos para que se sientan cómodos se sientan yo creo que mejor que en su casa porque el pueblo de Lorsa y su gente en verdad son encantadores De hecho su disco nuevo que va a promocionar, que está promocionando, se llama La Esencia de un alorsano que lo motiva a colocarle ese nombre al disco Bueno, todas esas cosas buenas, tú sabes que a uno allá sus raíces por lo menos, el propio Beguero así como yo jamás en la vida nos olvidamos de nuestras raíces, nuestras costumbres, de dónde venimos, quiénes somos, quiénes nos criaron Y entonces para mí es un gran orgullo y para todos pues, es un gran orgullo hablar de Lorsa, de sus tradiciones, de su gente y en este caso yo quise plasmar en esa canción, en ese título pues La Esencia de un alorsano todo lo que abarca y lo que somos nosotros los llaneros Usted empezó hace casi 30 años, cuando tenía 15 y 16, con El Caimán Patrullero ¿Cuál es la diferencia entre ese disco, El Caimán Patrullero, que fue hace tanto tiempo y este que está lanzando ahora? ¿Cuánto ha aprendido usted? Mira, muchísimo, vale, a lo largo del camino dicen que uno llevando golpes es que aprende, y el que no aprende es porque es demasiado masoquista Entonces, cuando grabé El Caimán Patrullero tenía solamente 17 añitos, era prácticamente un adolescente Y al transcurrir del tiempo ya son 12 trabajos discográficos que hemos trabajado El Caimán Patrullero sirvió para abrir caminos y por lo menos darme a conocer en nuestra región Y así fue hasta el octavo trabajo, solamente lo promocionaba lo que era Apure, por supuesto, Táchira, Mérida y Barina De esas regiones no salían, ahorita, gracias a Dios, del número 9 en adelante Sí, ya estoy en Caracas, estoy en La Patrulla Bastante difícil para mí por ser un veguero, mira, eso fue un trajín bastante fuerte Uno no está acostumbrado a tantos carros, a tantas cosas Allá uno se acostumbra al ganado y a los caballos y a esa broma, anda por ahí en un corral Pero aquí, yo me siento en un corral pero lleno de carros Esas experiencias que usted dice acá en la capital lo llevaron a componer como ganado en corral Que es su primer sencillo de este último disco que está promocionando Cuéntenos de qué va como ganado en corral para quienes aún no lo entienden por su título Mira, esa es una anécdota que me pasó la primera vez que vine aquí a Caracas Hace poquito tiempo, no creo, es que soy muy visitador para acá Me fui a un centro comercial para un 23 de diciembre, eso había gente pero en cantidad Y la primera experiencia o anécdota fue que se me perdió el carro en el estacionamiento Entonces lo dejé en un sitio y después no lo conseguí Después que pagué el ticket, por detrás hice 15 minutos para salir Después que uno paga y yo duré hora y media buscando el carro Entonces me llegué hasta allá otra vez y le dije a la gente pues que el carro me lo habían robado Le digo, no señor, pero cómo se lo robaron No, si yo lo dejé allí, mire, si quiere, vamos para allá Entonces resulta que no era allí, me montaron en un carrito que tenían ahí Y me fui con la persona pillando por ahí, dándole a la alarma por ahí cuál era el carro mío Al fin lo encontramos por allá Mire señor, ese es su carro, si ese es mío, ¿quién me lo trajo para acá? No señor, aquí lo dejé usted Entonces me dice, me dice el muchacho, bueno Ya consiguió el carro, ya Le dije, no, no me dejé aquí, saqueme de aquí Le dije, porque cómo salgo yo ahora de aquí Bueno, esa fue una experiencia después Me dejé convencer otra vez y me llevaron por un tarvalepazo No, que eso no, por ahí te llevan el carro Bueno, eso fue un problema Jamás en la vida yo había escuchado una máquina hablando cuando me acerqué Y dije, qué buenas tardes, y dice esto, está así Imagínate, podrás, después bueno, y se levantó ese tubo Pero ahorita cuando les cante la canción Ustedes van a saber el por qué, cómo ganaba un corral Además de esta experiencia que convirtió usted en música Hay otras experiencias en su nuevo disco Vivenciales, de usted, que usted haya querido reflejar en este CD Mira, está la canción Si el caballo reaccionara Nosotros, los criollos, somos muy fanáticos a los toros coleados Entonces, un muchacho Estábamos en una feria grande de Mantecal Y un muchacho llega y agarra el toro Y la yegua era muy fuerte, muy pasadora Y el toro era muy pesado también El toro más o menos como de 600 kilos Entonces cuando el muchacho se aparta Que aparta la yegua para ejecutar la coleada La yegua pasó muy rápido, el toro muy pesado Y él lo que hizo fue salir por la cola del caballo De la yegua pues Y se cayó y no ejecutó Luego le agarraron la yegua, se la trajeron Y él en vez de montarse Se quitó el casco y comenzó a darle con el casco A la yegua por la cabeza Eso lo llevó a que lo descalificaran A que hicieran todo eso Pues lo descalificaron, lo sacaron del campeonato Y duró, suspendió varios tiempos De ahí sale esa canción Si el caballo reaccionara Porque si el caballo hubiese reaccionado en ese momento Que él le estaba dando con el casco Lo patea, lo muere, o le hace cualquier cosa Entonces hubiese sentido lo mismo Que ese caballo Además no era culpa, no era culpa Además de esto que usted nos comenta Estas vivencias Que lo inspiran a componer Las mujeres Las mujeres El llano Mi madre El oso Mi madre fue base primordial Mi esposa es base primordial también Y por supuesto Dios Deja mal Lo dejo O mejor dicho Él no me deja ni dejo Así que en su disco Hay un género O un ritmo Muy característico del orza Que se llama el Embarrialado Quiero que usted mismo Nos explique Qué es esto De Embarrialado Porque sé que mucha gente No lo sabe Sí, ese es un ritmo Inventado allá En el pueblo Por un viejito llamado Tío Esteban Y era que Después que llegaba Las doce de la noche En esos bailes Él Llegaba y se fajaba Con el arpa Tocaba en Embarrialado Y mientras más Le tocaba Más se lo pedía la gente Y podían durar Hasta tres y cuatro horas Tocando ese golpe Y la gente no se aburría Pues la gente lo que hacía Era pedir que siguiera Y que siguiera De igual forma Los cantantes Los contrapondeadores Donde decían No, no, no lo pares Dele maestro Dele Y así duraban Tres y cuatro horas Y ahora Por lo menos para mí Es como un insignio Que tengo que cantar Un Embarrialado Dedicado al pueblo Dedicado a mi gente Del pueblo En todas mis producciones Histográficas ¿Y de dónde viene el nombre? Mira Él lo llamó El Embarrialado No sé por qué Yo me imagino que Esos bailes de invierno Que la gente tenía que Quitarse hasta la ropa Cruzar un caño Para poder llegar A los bailes Me imagino que por eso Pero a ciencia cierta No sé por qué Le puse Embarrialado Ahora que habló De contrapunteo También quiero que nos llegue Las diferencias Entre contrapunteo Copla Pasaje Golpe Todos esos Géneros O esos ritmos Desde la música nacional Mira Victor El contrapunteo Es algo muy complejo ¿Verdad? Porque es cuando Se enfrentan Un par de copleros Que parece que fueran Un par de gallos O unos boxeadores Que la gente los escucha Y el que echa el mejor verso El que diga el mejor verso A ese se abocan ¿Verdad? A ese es el que aplauden De repente Uno está perdiendo Y ha hecho un verso bueno Y se cambia la tortilla Se van para el otro El pasaje bueno Puede ser un pasaje romántico Un pasaje de guayabo Un pasaje Un pasaje de cualquier vivencia Y el golpe Es cuando tú mezclas Un pasaje Arrancas por lo menos Un pasaje Y después te vas Que si a un sector derecho Te vas a un pajarillo O algo así Bueno ya para terminar Por supuesto Tiene que cantarnos Un poco de su nuevo tema Como ganaba en corral Claro que sí Encantado de la vida Yo traía más o menos Un versito ¿Verdad? Que sí Sí Especial ¿Verdad? Que dice Vamos a ver Entonces hay que uno improvisa algo Salí del pueblo de Loraza Con la luz de las cabrillas Porque para uno El veguero Caracas No es mantequilla Como miré tanto tráfico Yo me vine por la orilla Porque tenía compromiso De cantar En la patilla Ese es un verso improvisado Ahora como ganado en corral Amor mío No me convides El día que tengas que ir Para un centro comercial En esa cosa me siento Como ganado en corral Se empujan unos con otros Para poder caminar Un veguero como yo Que ayer de Loraza salió Allí se siente muy mal Así pasé una y mil veces Por el mismito lugar Me sueltan solo Y me pierdo Nomás con espabilar Dígame cuándo llegué Y que por un vale par Una máquina me dijo Usted está en la capital Apreta el botón Y agarre Algo que le voy a dar Pa' poder salir de aquí El ticket debe pagar Se levantó un tubo grande Ahí fue Que pude pasar Cuando llegué Unos odios Me ayudaron a bajar Y me quitaron la llave Y que para estacionar Yo dije Mi pobre carro Me lo acaban de robar Andaba desorientado También un poco cansado Fue de tanto caminar La sed me estaba matando Tenía seco el paladar Y pensando en mi carrito Aumentaba mi pesar Y que decía Coca-Cola Hice una tremenda cola Para así poder comprar Pensé Me tomaré uno Para poder continuar Cuando llegué al mostrador Después de tanto esperar Una muchacha me dijo Que le puedo despachar Yo le dije Un gatorade Que la sed Me va a matar Se rió en mi cara Y me dijo De eso aquí No va a encontrar Yo le dije Me dispensa Sin salir De mi cabal Yo quiero Es uno de aquellos Y se lo empecé A mostrar Por plata No se preocupe Yo cargo Con que pagar No se burle De un veguero Que viene De otro lugar Del campo De donde vengo Entendemos Nuestro hablar Menos peor Es más mejor La experiencia Es primordial Y desfanativamente No encajo En la capital Bajo mi brutalidad Víctor Yo aquí No quiero comprar Me voy pelosa Otra vez Muchas gracias Por su visita Bueno Los felicito Por seguir enalteciendo El folclor nacional Si ustedes quieren ver Más entrevistas Como esta Recuerden visitar Elfarande.com